Y para los que no se conformaron con menos, esta es la selección de los cinco mejores con DirecTV, que en esta ocasión encabeza el artillero del Once Caldas, Dairo Moreno. El número cinco, el centro de costado por el carril izquierdo, y miren ustedes el rebote como lo coge David Córdoba y la acomoda. Lejos del alcance del arquero de la América, Leandro Castellanos, con el borde interno la puso muy bien David Córdoba en el fondo de la red. Una jugada colectiva del Boyacá Chicó que va a culminar Alejandro Maecha. Los tres goles del Boyacá Chicó fueron bonitos hoy, pero este es toque de primera y una gran definición de Maecha con el borde externo de la pierna derecha en la victoria 3 por 0 sobre el Real Cartagena. Otro que toma un rebote y le pega de qué manera, Diego Chará. Así se ponía en ventaja el deporte Estolima frente al Deportivo Independiente Medellín, que después reaccionó y se impuso tres goles por uno. Golazo también del Junior, tiro de esquina que levanta Giovanni Hernández y el rebote lo toma a Vladimir Hernández y le pega de primera con el borde externo de la pierna derecha sin dejarla caer. Un golazo no podía hacer nada al arquero del Envigado, pero el mejor gol es este. Cambio de frente de Wasson Rentería y le pega de primera con el pie derecho Dayro Moreno, quien es el goleador del torneo con cinco, los mismos también de Carlos Rentería del Atlético Nacional.